¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tengo otra idea, las ideas son pepitas de oro. Esto parece The Walking Dead, todo el mundo ahí peleándose por un pedacito de mi carne. El respawn está por allí. Si llevo el respawn y lo elimino, esto estará medio acabado ya. Lo tengo que llevar al respawn. No tengo claro por dónde es. Vamos a ver si por aquí llevo alguno. Vale, por aquí me llevo a estos. ¿Qué voy a dar ahora? Toma. Vale, el respawn está ahí arriba. Vale, vale, vale. Perfecto. Ahora solo tengo que subir un poco. Vamos a ver. 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 mi hermana. Ahí está. Ahí lo tenéis, señores. El camino hacia la victoria. Road to victory. Espero que no lo chafee. Vamos a hacerlo rápido y bien. Rápido y bien. No habéis oído mal. Rápido y bien, he dicho. Aquí ya no llegan, de acuerdo. Voy a ser prudente. Me voy a ir. Voy a ser prudente y no me voy a arriesgar. Y no voy a hacerlo así. Tengo a... Me queda una antorcha. Estoy en últimas. Pero la victoria la tengo enfrente. Se me acaba de romper. Está todo enfrente. La recta final de este gran capítulo. La recta final. Señores, la victoria rozándola con mis manos. Vamos, que podemos. Ya, espada. Ya, ni pico. El respawn de zombie lo tengo al lado. Voy a observar que tengo a mi derecha. Los zombies detrás mío. Puede que ya haya llegado. Si pico. Solo sé que hay exterior ahí. Creo que sí. Está a mi izquierda. Está a mi izquierda. Señores, está a mi izquierda. Voy a picar esto para ver más, pero está ahí. Vemos las moss stones. Ahí está. Ahí está, señores. Nuestra victoria ya muy cerca. Esta es la definitiva ya. Con una espada todavía por delante. Ahí está. Ahí está, las moss stones. Quiere decir que ya ha entrado. Zombies a un lado. Épico. Esto es épico, señores. Después de estar hundido durante mucho tiempo, durante mucho tiempo en el gameplay, me animo. Me vengo arriba. Vamos, stone. Se puede ir a tomar por culo ya. Nada. Ahí está. Qué pico, qué pico, qué pico. Solo tengo que picar dos más para poder salir hacia la victoria. Uno más. Rock to victory. Capítulo. Al principio puede que un poco aburrido por las sumas de retas, pero ahora en tensión constante. Y ahí están todos. Y yo aquí. Ahí se va a morir. O por lo menos. Voy a esperar un poco. Oh, sí. Por fin. Sí, sí, sí. La victoria está aquí. Sí, sí, sí. La victoria está aquí. Sí. Si hubiera tenido antorcha, señores. Lo que hubiera liado yo aquí. Pero bueno, lo tengo. Tengo que hacer mi objetivo. Que es destruirlo. Por cierto, esto me lo voy a quedar. No hay que asomarse. No me va a decir que me den y me jodan vivo. Toma por culo ya los putos bichos. No hay que asomarse. ¡Muere! Cuesta lo suyo destruirlo esto. Tocó una espada de piedra, macho. Cago en la puta. Se acabó. ¡Victoria! La victoria es nuestra. Joderos, hijos de puta. ¡Oigo, oigo, oigo, oigo! Esto no estaba previsto. No estaba previsto. Había que decirlo así de claro. Pero bueno. Ahora hay una cosa clara que eso ya no van a reaparecer más ahí. Vamos a por ellos. Voy a recoger mis cosas que estaban por ahí. Ahora voy tranquilo. Sé que ya no van a reaparecer más. O sea, a medida que los vaya derrotando se van a ir debilitando. Así que tranquilos. Algunos harán gracia a mí me ha hecho la misma gracia que a vosotros. O sea, está tocando los huevos ya este. Y este, el rezagado del grupo, ¿sabes? O sea, es que... Ya es que lo hacen, creo que para joder. ¡Amanopla! ¡Hala! ¡Con la mano! A ver. ¿Por dónde me he ido yo? Por aquí. Esperar, esperar que esto ahora tiene su media también. Que me voy a caer en todo lo que se menea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Joder! Venga, vámonos. Ya he acabado. Para los que hayan preguntado cómo he podido hacer tal tontería. Eso de que he acabado de hacer de tirarme. Voy a dejar un mensajito claro. No me he tirado en ningún momento. En ningún momento me he tirado. En ninguno me he tirado yo. A ver. Esperar. Voy a cortar un momento el video. Solo para salir. Porque es que... Si no se me va a alargar mucho esto. Bueno chavales. Así es como ha quedado. Después de... Arrasar con ellos. Prácticamente no he dejado nada. Todo esto lo han hecho Creepers. Esto es lo que he podido recuperar. Esto es de un... De un... De esto. De una araña. ¿Sabes lo que he podido recuperar? Mira. Aún queda la peña. Estoy sufriendo bastante. La verdad es que estoy sufriendo bastante para deshacer esto. Pero bueno. Digamos que es lo principal y ya lo he hecho. Toma. Toma por culo. Toma por culo. Lo que me estoy temiendo es que haya otros respawn de zombies ahí. Ahí detrás. Porque me van a aparecer más zombies. Eso tú cádete ahí. Bueno, bueno. Todo carbón hay aquí. Una mina por delante. Ya no sé ni por dónde entrar ni por dónde he dejado de entrar. Ahí tengo la primera así que voy a salir por ahí. Y... Bueno chavales. Vamos a ver la luz. Ya de haber acabado ya con... Este suplicio. Sí. Ahora. Hay que buscar la salida correcta. Que esto está hecho una mierda. Esto lo pondré en orden ya. A ver. Así me gusta que se caiga. Bueno, como veis ya estoy saliendo poco a poco. Con todo lo que puedo. Lo que sí que voy a hacer... Es... ¿Dónde está? Ah, sí, bueno. Esto lo tendré que hacer así. Así. Y bueno, chavales. Esto se acaba ya. Ha sido un capítulo tan largo como emocionante. Creo yo. Excepto los primeros minutos que han sido... Paliza total en contra mía. Creo que luego... Han sido bastante... Bastante entretenidos. Yo creo que se me hizo un like. Y... Y seguiré con la serie por supuesto. Porque me encanta esto. Y... Nada chavales. Bueno. Voy a esperar a que ha salido de aquí. Voy a salir a tope. Y... Vamos a ver. Si termino ya con esto de una vez. El primer objetivo que sería explorar la mazmorra y terminar con ella. Ya lo he hecho. Creo yo. Vamos. Es cuestión de comprobarlo. A ver. Me voy a abrir paso aquí. Que está ahí el Enderman. Así que me lo voy a cargar. Ha tomado por culo el creeper. La casita. ¡Eh! Que se ha colado uno en mi casa. Me cago. Esto es muerto. ¡Hala! Hogar dulce hogar. Me pone que no puedo dormir. Pero bueno. Me la sopla. Totalmente. Vamos. Ya estoy a salvo. Voy a dejar todo. Cada cosa con lo suyo. ¡Eh! Bueno. Esto que sepáis que me ha parecido así. Pero no lo uso en ningún momento. Nunca me vais a ver usarlo. Por supuesto. Y... Esto es el 2-men-item. Es que lo uso en otra... En otra partida. Ya os lo enseñaré. Pero en ningún momento la uso con esto. No me gusta. Así que siempre lo quito. Siempre me vais a ver así. Y ya ves. No la uso en ningún momento. Así que... Nada. Me acuesto. Y... Nada. Hasta la próxima.